Peso Pluma parece que ya dejó atrás a Nicky Nicole y su nueva realidad es el amor con Anitta y fue la misma cantante brasileña que confirmó el romance. Nos amamos, dijo ella, para dejar atrás tantos rumores. Pero eso no confirma el noviazgo, cuando se le preguntó directamente sobre la naturaleza de su relación con Peso Pluma. La joven cantante optó por evadir la pregunta, sugiriendo que se lo preguntasen a él mismo. ¿Por qué cuando Peso Pluma venga, no se lo preguntan? Ya preguntaron a Beth Bunny, ya preguntaron a tanta gente, pregúntele a él, es el más importante. Y es que se volvió viral la charla de Anitta con el programa El Vacilón de la Mañana, en donde fue cuestionada sobre cuál es su relación con Peso Pluma, si solo son amigos o surgió el amor entre ellos. Y es que se volvió viral la charla de Anitta con el programa El Vacilón de la Mañana, en donde fue cuestionada sobre cuál es su relación con Peso Pluma, si solo son amigos o surgió el amor entre ellos. Pero no quiso confirmar que ya son pareja y dejó abierta a la interpretación de sus seguidores si es la novia de Peso Pluma. El tiempo lo dirá. Le digo a Peso Pluma que la gente no sabe cómo es su verdadera personalidad, porque siempre que está en tele, entrevistas y estas cosas, está siempre como muy así, de cara así ruda, y se muestra callado, pero es muy amable, es muy, muy cariñoso, muy querido, está siempre sonriendo, es muy lindo, es muy buena onda, dijo Anitta.